Hola, ¿qué tal? Soy el conductor que ha pedido para llevar a su novia. La tarjeta ha sido rechazada. Pase. ¿No va a preguntarme si ha llegado bien a casa? Voy a necesitar sus cámaras, sus móviles, todo lo que hayan usado para grabar lo que le han hecho esta noche. Ha llamado a la puerta equivocada, abuelete. Ven aquí. ¿Has visto Star Trek? Sí, señor. No olvides darme cinco estrellas. Sí, señor. Robert, he estado pensando. Está bien que ayudes a toda esa gente desconocida, pero eso no va a llenar el vacío en tu corazón. Estoy obligada a decirte estas cosas. Soy la única amiga que tienes. Mac, Susan ha desaparecido. Susan trabajaba en un mundo peligroso. He visto el vídeo, las cámaras de seguridad. En esa habitación pasó algo más. ¿Quién ha sido? Los hombres que buscamos son sicarios de alto nivel. Borran sus huellas. Nadie está a salvo. No tienen idea de lo que acaba de hacer. Empezando una guerra contra nosotros, Maco. Mejor dicho, ustedes la han empezado contra mí. El error que han cometido ha sido matar a mi amiga. Aquí no hay vuelta atrás. Pagaremos por nuestros pecados. No. 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 Gracias.